Pero mientras, vámonos a otro tema. Ya fueron identificados los restos de los cuatro mineros que murieron en la inundación, ¿se acuerdan? El Pozo de Carbón del Pinabete, en Coahuila. Esto fue el 3 de agosto de 2022. Se trata de Hugo Tijerina Amaya, Jorge Luis Martínez Valdez, Jaime Montelongo Pérez y José Rogelio Moreno Morales. La Fiscalía del Estado y la Coordinación Nacional de Protección Civil informaron que van a reforzar los trabajos de rescate para poder encontrar así a los seis trabajadores que faltan el anuncio lo dieron en privado a los familiares de las víctimas. Fue un momento muy importante para todas, para los integrantes de las 10 familias, todos muy serenos, muy tranquilos, con una gran esperanza de que vamos a continuar trabajando hasta el final, hasta no tener a los 10 cuerpos de los mineros de la vida del pin.